La infidelidad es el término que suplanta al de adulterio como causal de divorcio dentro de las reformas al Código Civil propuestas por el oficialismo dentro de la Asamblea Nacional. El tema ha causado polémica y críticas desde la oposición. Las innovaciones que se quieren incorporar en el Código Civil son absurdas. Yo voté en contra de este informe en la Comisión. El criterio del asambleísta Luis Fernando Torres hace referencia a las reformas al Código Civil impulsadas desde la bancada legislativa de país. Una de ellas cambió al adulterio por la infidelidad como causal de divorcio. Sin duda alguna ha traído mucho debate. Esta es una reforma que la estaba esperando el Ecuador. Pero esa modificación para la legisladora Cintia Viteri deja puertas abiertas, pues dice la ley debe ser específica y el término infidelidad carece de precisión. Como causal de divorcio el tema debe ser el adulterio. No una palabra tan general como infidelidad que puede ubicarse en cualquier punto hasta en la palabra dada. En esa línea el determinar el divorcio quedaría a la libre interpretación de los jueces, sin que la garantía jurídica pueda tener sustento, se afirma. Un cruce de cartas, un cruce de correos electrónicos, finalmente podría terminar en una infidelidad a criterio judicial y por ende como causal de divorcio. En cambio para el asambleísta Fabián Solano la modificación de adulterio por infidelidad es positiva. Anota que la infraestructura de la justicia está en capacidad de establecer su cometimiento. Que tenga una relación fuera del matrimonio, es un tema importante y para eso hay reglas claras, hay tecnología, etcétera, que facilitan la prueba, la carga de la prueba será un tema fundamental. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.